Exactamente, como lo hacemos todos los años y por segundo año consecutivo en el Club de Leones, llevamos adelante el festejo del Día del Ingeniero Agrónomo con el grupo organizativo de las chicas, Ebe, Ale, Pauli y yo, que somos un poco los que nos ponemos la cita de capitán, tomamos la aposta, para tener este festejo en este día, que la verdad que es un momento para encontrarnos, para charlar con todos los colegas, tenemos desde Crespo, Calchaquí, San Justo, y estamos esperando gente de Videla y Yambi, así que prácticamente la zona cubierta. Y bueno, nos sentimos muy orgullosos de llevar esto adelante, por una cuestión de que también es a modo de beneficio, por el hogar de adultos mayores, que todo lo que se recaude en esta cena, será con total beneficio para dicha entidad. Bueno, recién comentaba, justamente una de las chicas ya es de la décima segunda edición que la realiza, la edición número 12 de lo que es esta cena tradicional. ¿De qué se habla en la cena de Ingenieros Agrónomos? Bueno, o sea, como todos han tenido su día laboral, yo creo que lo que menos tocamos es el tema... No se quiere hablar del trabajo. No se quiere hablar del trabajo. No, pero se habla de la vida de cada uno, hay algunos que tienen más afinidad con otros, se ponen al día, como se dice tradicionalmente, y bueno, lo lindo también es que cuando tenemos graduados, se hace tipo un agasajo donde se lo hace pasar al frente, se le toma la palabra como un debut, digamos, en lo que es la cena. Exactamente, la décimo segunda edición, creo que es la décima mía, o novena, no me acuerdo bien, pero no, la verdad que es hermoso. El grupo, el equipo del Club de Leones nos atiende estupendamente bien, completísimo desde picada, asado de huesado, toda la variedad de bebidas. Y bueno, es un festejo, una noche, una cena que nos las regalamos. ¡Gracias por ver el video!